¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Antes de empezar, si no estáis suscritos, os invito a suscribiros. Y ahora sí, se vuelve a vincular desde Italia a una de sus estrellas con el Atlético de Madrid. Hace ya unos meses, os contamos en un vídeo en este canal que el Atlético de Madrid, a través de Andrea Berta, se hablaba, se rumoreaba, decía en la prensa italiana que Lorenzo Insigne podría tener un preacuerdo firmado con Andrea Berta de cara al próximo 2022. Bueno, pues nuevamente la prensa Insigne con el Atlético de Madrid de cara al próximo verano 2022. Vuelven a vincular a Lorenzo Insigne con el Atlético de Madrid. Pero ya no solamente con el Atlético de Madrid, porque ahora aparece por medio el equipo de las hurracas, el Newcastle. Y diría que al Atlético de Madrid le sale un duro competidor por Lorenzo Insigne, ya que el Newcastle estaría detrás del fichaje de Lorenzo Insigne también. Yo digo, el Newcastle está detrás de todo. Ya lo avisamos, el Newcastle va a dar más de un bombazo el próximo mercado de fichajes. Pero esa es la noticia y nosotros desde aquí os la hemos contado. Suscribiros al canal y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.